Estamos con Eva y Santa, como siempre un placer hablar contigo Eva. Como siempre un placer hablar contigo Héctor. Estáis rodando ya la que será la décima temporada de La que se avecina. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué le va a pasar a Maite que no le haya pasado en las nueve anteriores? Pues aunque no te lo creas le siguen pasando cosas que no le han pasado. O sea, esta temporada Maite va a vivir un triángulo amoroso impresionante. Con Amador. No, no puedo no contar nada más. Con William Miller. La lengua, he dicho triángulo. Se va a mover entre dos amores y además va a tener bastante polémica con Chusa, como no, y con los niños. O sea que digamos que el ámbito familiar y emocional va a ser el punto fuerte de la temporada de Maite. Pues hemos visto que Carlota vos ha pegado ya un cambio impresionante y va a dar bastantes problemas a los cookies. Hombre, es un adolescente que viene de un entorno familiar que no es el más equilibrado. O sea, hija de Amador y de Maite, digamos que el ejemplo no es el mejor. Entonces Carlota va a tener sus propias tramas y va a dar mucho juego. Los cookies pasaron de la más absoluta miseria a ser unos nuevos ricos. ¿Cómo van a estar esta temporada? ¿Van a seguir siendo ricos o van a tener problemas económicos? Bueno, Maite sigue siendo una escritora de éxito. Entonces con eso más o menos te respondo. Pero me hace mucha gracia que digas lo de los cookies porque Amador sigue siendo un hombre florero. Sigue siendo un mantenido, ¿no? Rico. Claro, gracias a mí. Gracias a Maite. ¿Cómo vais a vivir en esta temporada la ausencia de Judith, de Cristina Castaño, que deja de estar ya entre vosotros? Aunque según han dicho los guionistas se va a seguir nombrando mucho. ¿Cómo lo va a vivir la Chupipandi? Bueno, la verdad es que las referencias que se dan casi siempre son por parte del personaje de Enrique. Y hay bastantes referencias y bastantes juegos establecidos con ella a lo largo de las tramas. Pero la Chupipandi, ya sabes, la vida continúa, la Chupipandi se regenera, se añade el personaje de Alba, que es el personaje que interpreta a Víctor Palmero, y la vida continúa. Y Yolanda, ¿el personaje de Miren va a incorporarse también o es imposible si estás tú? Bueno, el personaje de Miren y el personaje de Maite son dos grandes rivales, pero van a tener también sus momentos de encuentro, espero. Y esta temporada también vamos a tener muchísimos cameos, episodicos, a Pepa Rus, Sara Sálamo, Pablo Carbonell. ¿Has tenido la ocasión de trabajar, de coincidir con alguno de ellos? Pues realmente no, porque como mi entorno familiar es tan amplio, el entorno de mi personaje es tan amplio, los personajes nuevos, la verdad es que pasan un poco de soslayo. Pero yo siempre digo que es muy interesante que haya actores nuevos. Pues primero, porque damos trabajo a muchos actores, que ya sabemos todos cómo está el sector. ¿No os aburrís de trabajar siempre entre los mismos? En efecto, siempre es sangre nueva, siempre es gente que viene con ideas frescas, y siempre todo cobra un brillo muy especial. Entonces, bienvenidos todos los personajes que puedan ser, todos los actores a los que podamos dar cabida. Y Eva, lleváis ya más de 100 capítulos, 10 temporadas, ¿llega un momento en que se resiente la cosa y como actor tienes ganas de que se cierre? ¿O le ves un larguísimo recorrido a una miradora de Montepina? Mira, yo creo mucho en los ciclos vitales. Yo creo que a esto todavía le queda mucha vida. Entonces, mientras hay vida, hay pálpito, hay pulsión, hay pasión y hay realidad, ¿no? Entonces, para mí, todavía la que se avecina es una realidad. Se nota en la calle, se nota en los guiones, se nota en nuestro trabajo, en la convivencia en el trabajo diario. Yo creo que esto tiene para rato todavía, por lo menos yo lo siento así. Otra cosa es que todos necesitamos probarnos como actores en otras cosas, y por eso hacemos portometrajes, obras de teatro, películas, todo lo que está en nuestra mano para sentir que no solamente eres ese personaje, sino que tienes la posibilidad de desarrollarte en muchísimas más facetas. Eso es una necesidad de los artistas. También has debutado como presentadora, que te vimos fantástica en los premios MIM. ¿Cómo te viste ahí como anfitriona de la gala? Pues muchísimas gracias. Bueno, ya había tenido la experiencia de los Smile, pero tengo poca experiencia, todavía soy bastante novata. Pero fue una experiencia muy chula. Primero porque la gala me pareció muy divertida, estaba muy bien escrita por Joaquín Gorric y dirigida por él, y luego porque era un entorno muy agradable, la profesión es premios pequeñitos, todo era pequeño, todo era acogedor, el guión estaba muy trabajado, y yo francamente me lo pasé muy bien. Y nosotros también. Creo que es el truco, pasártelo muy bien en lo que hagas. ¿Cómo estás viendo a Emma Ozores en Gran Hermano Viv? Como compañera, de compañera a compañera. Uy, como me hagas estas preguntas, me dejas absolutamente en tanga, porque no veo la tele. Lo siento, solamente veo la serie. Solo trabajo en ella. Solo trabajo en ella. Soy la peor espectadora del mundo, no me lo tengáis en cuenta, porque a todos los espectadores los adoro, y sin vosotros no somos nada. Pero yo soy mi mala espectadora de televisión. Veo de cada serie de ficción un capítulo para estar informada por si me llaman y saber qué género es, y por ver el trabajo de mis compañeros. ¿No has visto nada ni un minutillo, Emma? No, Emma, lo siento. No te he visto. Que sabes que te quiero. Y seguro que lo estás haciendo genial, porque es maravillosa. Está nominada. ¿Quieres que la expulsen? Ah, no. No, no, no. No, no. Si es adorable, ¿cómo va a estar nominada? ¡Qué crueldad! Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Gracias.